Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces, en medio de la broma, se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él y de él. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional, y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? ¿Aunque la internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento Hebeo y el Nuevo Testamento Cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor, En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medopersa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi mil años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano, que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, hoy, es un poco más claro. Primero, porque de la establecimiento de Israel, creo. Segundo, porque de varias cosas han sucedido ya en la historia que Daniel predicó y ha sucedido. Algunos de ellos tienen que ver con la visión de la imagen que King Nebuchadnezzar ha visto con los diferentes poderes principales que van a controlar la tierra y lo que van a suceder. Cuando seguimos ese estudio, podemos ver muy claramente la descripción de la Persian Empire, de la Greek Empire, de la Roman Empire, y luego, la situación como tenemos hoy, la clay mezcla con iron, cosas que son, no tan muy claras, como se solía en el pasado, que tenemos en nuestra modernidad democrática. Y así, cuando sigues eso, puedes seguir un poco de la libro y ver el fulfillmento de algunos de los profetas. Así que no es tan así como se solía como se solía. Yo creo que hay algunas cosas que están todavía hidden de nuestros ojos, que Daniel habla sobre, y un buen estudio, un estudio thorough, se abrirá a la primera vez que los que ya estudian, junto con el libro de la revelación, porque ellos se relacionan con los otros. Y, de nuevo, mientras que lleguemos más cerca y más cerca al final, al milenio, el todo libro de Daniel será abierto y claro, como se cumplirá. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los diez dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen, relacionada con Israel y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Arán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara. Ismael se convirtió en padre de las 12 naciones árabes que hoy en día ocupan una parte importante de Asia y África. En Génesis 17.20 Dios habla de Ismael. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Al año siguiente, a los 91 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, padre de Jacob, cuyos 12 hijos llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus judías. Si estudiara usted un mapa interactivo de Israel, vería que prácticamente todos los pueblos o sitios históricos a los que accediera están íntimamente relacionados con alguna profecía. Y de todos ellos, el más emblemático es la ciudad vieja de Jerusalén, que por muchos siglos ha sido capital mundial de la religión y el centro de tres confesiones mayoritarias. Estamos frente al pórtico de Sion, puerta de acceso a la zona de Jerusalén construida por el rey David. Sion fue la joya más preciada de David. Sus salmos abundan en expresiones poético-proféticas acerca de él. Hoy en día, su cuerpo reposa en esta tumba, en el paraje que tanto amó. Monte Sion significa ciudad de David. En una época fue el espacio más importante de Jerusalén, pero acabó siendo nada más que un campo arado, con lo que de paso se cumplió una profecía de Miqueas. Sion será arada como campo. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sion, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano a las órdenes del general Tito cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el muro occidental lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo el monte Moria el lugar sagrado en que el pueblo judío en el primer milenio de su historia realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo séptimo y según la profecía bíblica es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Omar construida el año 688 después de Cristo se la llama también el domo de la roca ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Durante los 500 años de dominio romano y bizantino Palestina fue mayoritariamente cristiana pero en el año 641 quedó bajo el influjo del Islam. en el año 1099 los cruzados europeos tomaron Jerusalén y establecieron un reino feudal que duró hasta 1291 fecha en que fueron expulsados por los egipcios a partir de 1516 Palestina fue anexada al imperio otomano y permaneció 600 años bajo su dominio hasta que los ingleses la tomaron en 1918 sobre el final de la primera guerra mundial una profecía musulmana auguraba que Jerusalén sería conquistada por un profeta de Dios sin necesidad de hacer un solo disparo así que cuando el general Allenby al mando de las fuerzas británicas rodeó la ciudad sus habitantes al enterarse de su nombre se entregaron sin ofrecer resistencia es que en árabe Allenby significa profeta de Dios precisamente aquí en esta puerta de la ciudadela de David Allenby proclamó la victoria en nombre de las fuerzas británicas y aliadas los ingleses administraron Palestina durante 30 años desde 1918 hasta 1948 y dejaron allí su huella se construyeron numerosas iglesias cristianas se restauraron muchos sitios arqueológicos y sin saberlo cumplieron otra profecía he aquí la ciudad de Haifa la perla del Mediterráneo y puerta de entrada a Israel detrás de ella se alza el monte Carmelo donde el profeta Elías liquidó a los 450 falsos profetas de Baal el patriarca judío Jacob predijo que esta tierra de Cebulón se convertiría en puerto de naves durante miles de años las naves no podían atracar en esta encenada a causa de su escasa profundidad pero después que los ingleses dragaron la bahía en los años 30 Haifa se convirtió en el principal puerto de Israel El 14 de mayo de 1948 Israel renace como nación cumpliendo así un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento una de las cuales dice y se hará bandera a los gentiles reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los cuatro puntos cardinales La refundación del Estado de Israel es de gran trascendencia tanto para judíos como para cristianos Mientras los cristianos que ha sido predicado en el mundo cientos de veces El Antiguo Testamento es lleno de palabras proféticas sobre la restauración de Israel Mientras los cristianos buscan señales que apuntan al regreso de Jesucristo los judíos procuran hallar signos sintomáticos de la venida del Mesías Los judíos ortodoxos han sostenido que transcurrirían seis mil años antes de la venida del Mesías quien daría inicio a un periodo de mil años de sosiego en la historia de la humanidad Dado que Dios creó el mundo en seis días según Génesis 1.31 y descansó el séptimo como nos indica Génesis 2.2 concluyen que la historia del mundo tendrá un desenlace análogo El mundo es supposed ser 6,000 años el primer 2,000 es hasta Abraham cuando Abraham era 52 años era el primer 2,000 entonces tenía un covenante con Dios que era Dios y le daba la tierra El segundo 2,000 el medio 2,000 que era entre 2 a 4 es el 2,000 donde las profecías se han escrito la Biblia y toda la Biblia El último 2,000 es de la destrucción del segundo templo viene, por ejemplo con el punto para el año otra vez tenemos que explicarlo así que el último 2,000 es el 2,000 de la época del Mashiach Además citan el Salmo 94 que dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó De igual modo los cristianos se apoyan en 2 Pedro 3,8 Pero amados no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día Es tal el significado que tiene para los judíos la reconstrucción del templo en el monte en que estuvo situado que durante siglos han rezado para que ello acontezca Al final de toda boda judía rompen un vaso para rememorar la destrucción del templo De hecho la construcción del tercer templo está bien pasada la etapa de planificación Aquí en medio de una rotonda construida por la municipalidad de Jerusalén cerca del pórtico de Damasco se encuentra la que algunos consideran la piedra angular del nuevo templo de un impedimento de actualmente de construir el templo hasta así de un tiempo como más más fácil así que la forma que el instituto está haciendo el cumplimiento de la comandad y ocupándose con el objetivo de tratar de hacer lo más posible en nuestro tiempo hacia el templo es por crear los vassos que están creando hoy no son modelos o replicas pero son en acuerdo con el de Biblical requirements y, therefore, son realmente ready to be used according a Biblical law y, can be used en el nuevo templo de Riz plan de Riz plan y, a matter de fact de Riz places en Jerusalén que están construidos y, en el yishivas como aquí en Mount Zion en el yishiva y, en el universidad para estudiar y, en el y, en el y, en el que tienen con el templo y, en el están preparando themselves si son pre-priest que vienen de la tribe de Levites y, entonces se preparan themselves para estar listos y, en el que todo esto se va a unfold y, en el que se va a servir en el templo sin embargo la reconstrucción del templo es impensable pues para ello habría que demoler la mezquita de Omar lo cual sin duda provocaría una guerra santa entre árabes y judíos aquí entra en escena el anticristo un personaje de una sagacidad política y un magnetismo extraordinarios que según la profecía bíblica salva al mundo de un inminente colapso provocado por acuciantes crisis económicas y sociales aún por desatarse este genio de la diplomacia acomete la increíble proeza de forjar la paz mundial y según lo advierte la escritura será objeto de la adoración del mundo entero volvamos a la interpretación que Daniel hiciera del sueño de Nabucodonosor hasta ahora el profeta ha hecho referencia a los principales reinos o imperios del mundo partiendo de Babilonia el propio reinado de Nabucodonosor queda una última etapa de la historia representada por la imagen los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo un reino no puede constituirse como tal sin un rey en este pasaje la profecía alude al anticristo Daniel Daniel nos explica más adelante que los diez dedos simbolizan diez reyes que durante un tiempo prestan apoyo al anticristo el hierro podría representar a los gobiernos fuertes y dictatoriales y el barro a los democráticos más benévolos así como el hierro no se mezcla con el barro esas dos ideologías y los gobiernos que las profesan se oponen ¿qué más nos dice la Biblia acerca de este imponente personaje? vendrá sin aviso y tomará el reino con alabos resuelve los conflictos de Oriente Medio y firma un acuerdo o pacto de paz de siete años que otorga a judíos musulmanes y cristianos los mismos derechos sobre la ciudad vieja de Jerusalén y el sector del templo dicho acuerdo permite a los judíos reconstruir su santuario queda pendiente la incógnita sobre el sitio exacto en que éste se edificará pero las escrituras indican que dará con una solución as we know the antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the new world order you know very similar kind of concept a new world order of peace and harmony and tranquility of living together and that person will be very attractive probably very intelligent and very well able to communicate where you will attract people to believe in the peaceful solutions that you will bring to humanity y por siete años confirmará el pacto con muchos daniel dice que el anticristo obrará solapadamente en sus escritos lo cataloga de desgraciable habiéndose granjeado la confianza y adoración del mundo a los tres años y medio o cuarenta y dos meses de haber firmado el acuerdo de paz con Israel repentinamente lo rompe e invade tierra santa desde el norte detiene los cultos que para entonces ya se habrán reiniciado en el templo y revela su verdadera personalidad alamón es trying to imitate god es trying to be like god trying to rebel against god by being as strong and powerful in influencing mankind like god does and so the antichrist will have a lot of aspects that will appear as portrayed for the messiah for christ he may be a very powerful man he may even do some supernatural act we don't know may have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations yes I do believe people will confuse him with christ and those that are not deeply engaged with relationship with god and understand the word of god good today may fall into that exception las profecías nos indican que en ese momento ese dirigente internacional es poseído por satanás y se proclama a sí mismo dios se manifestará el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio fue aquí precisamente en el monte de los olivos que jesús se explayó en la profecía de daniel instruyéndonos más sobre la misma indicó a sus seguidores que debían hacer cuando el anticristo abrogar a los sacrificios del templo e instaurara la abominación desoladora su propia imagen a modo de deidad en el lugar santo por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá la abominación desoladora de que habló el profeta daniel y a la que jesús denominó en el apocalipsis la imagen de la bestia tomando en cuenta la descripción que hacen de ella los profetas podría tratarse de una gigantesca computadora capaz de hablar y decretar la muerte de todo el que rehúse adorarla el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el dios de los dioses hablará maravillas del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a dios alguno porque sobre todo se engrandecerá este es el momento en que el anticristo exige que todos reciban la marca de la bestia que quizás sea un microcircuito o pastilla de silicio insertado en la frente o un número de identificación en la mano sin los cuales la gente no podrá comprar ni vender ni realizar ningún intercambio comercial y hacía que a todos grandes y pequeños ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre y su número es 666 por primera vez en la historia existe la infraestructura tecnológica necesaria para que un dictador mundial materialice este tipo de sociedad absolutista paternalista el dinero está en guías de extinción las tarjetas plásticas con cintas magnéticas o microcircuitos poco a poco están sustituyendo a los billetes y monedas no todo el mundo se fía del anticristo eso le impide implantar totalmente su régimen mundialista Daniel predice que algunos países se rebelan y se niegan a rendirle culto sobre todo las naciones cristianas islámicas y judías que en su mayoría rechazan la idolatría en represalia el anticristo desata la peor persecución masiva de la historia acerca de la cual Jesús dice si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados esta cacería humana a escala planetaria nos recuerda las persecuciones romanas de los primeros cristianos solo que mucho peor dura tres años y medio y se la conoce como la gran tribulación entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro tres años y medio después que el anticristo instaure su imagen Jesús retorna en las nubes donde todo ojo le verá reúnen sus seguidores los que han permanecido fieles a lo largo de la gran persecución promovida por el anticristo y los saca de la tierra para unirse a ellos en el aire habiendo el señor puesto a salvo a los suyos el anticristo y sus seguidores reciben su merecido oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre todas estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón este es el valle de Meguido también denominado el valle de Esdraelón Armagedón en hebreo significa la colina de Meguido un monte en forma de domo que se erige en medio del valle cuando Napoleón vio por primera vez este ancho valle exclamó que extraordinario lugar para una batalla al verlo Pershing uno de los grandes generales de la segunda guerra dijo es el sitio ideal para una guerra táctica en torno a esta histórica colina indica la Biblia que se librará una batalla colosal entre el bien y el mal en el cielo los ejércitos del Señor se preparan para la batalla en la tierra el anticristo y sus huestes se enfrascan en un conflicto armado con tropas insurgentes en el momento en que el anticristo libra ese conflicto Jesús y sus santos resucitados se hacen presentes mediante una invasión desde el cielo el anticristo vuelve sus armas contra el ejército celestial dando lugar a una batalla sin parangón en la historia bélica la batalla de Armagedón durante el Armagedón Dios responde las oraciones de quienes llevan largo tiempo implorando justicia la paciencia divina ante la perversidad del hombre ha tocado a su límite estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas el señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de la tierra vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos el señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día del señor vendrá como asolamiento del todopoderoso y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arroganza de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes en varias ocasiones se hace referencia a Jesús como la piedra angular la base del cimiento de un renovado templo espiritual del mismo modo en que la piedra fue cortada no por mano y cayó sobre la imagen de Daniel 2 para destruirla Jesús el hijo de Dios desciende del cielo para asestar un golpe brutal al régimen del anticristo según el profeta Daniel la batalla de Armagedón dura 45 días el anticristo es arrojado a un lago de fuego y sus perversos seguidores aniquilados la matanza será de tal magnitud que el profeta Ezequiel manifiesta que solamente en Israel se tardará siete meses en enterrar los cadáveres y siete años en retirar del lugar los restos de armamentos destruidos una vez ganada la batalla Jesús vuelve a caminar sobre la tierra aquí mismo en el monte de los olivos y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y el señor será rey sobre toda la tierra los sismólogos señalan que el monte de los olivos yace sobre una falla telúrica y que una grieta de 15 centímetros de ancho se extiende de norte a sur sobre la cima del mismo cuando miramos el monte de los olivos que es que es muy cerca de los olivos de donde estamos ahora podemos ver que el literal de este versículo puede muy fácil ocurrir una cosa que sabemos es que el Cristo va a llegar físico y su apariencia es muy importante porque el ojo de los de los de los también va a super natural manifestaciones all over la whole earth en un momento se ve y y so los que vive aquí específico para ellos probable se manifestaciones en el Mount de Olives y Christ que son diferentes de si ve el Mount de Olives y ve la mountain sitting en tranquilo y peaceful fashion y sure will be different then there will be a lot of commotion there will be a lot of supernatural manifestations that God will reveal himself through Christ and Christ himself will come and will land I believe right on the Mount of Olives and then of course we have there a large graveyard right now of all many people even David's tomb and others that believe that because Christ or the Messiah the Jewish people even non Christians believe the same way that when Christ or the Messiah will come those will be the first to be resurrected because they are buried in Mount of Olives or close to the Mount of Olives and so again there will be a lot of the resurrection part there will be the commotion of his arrival maybe the split of the mountain the you know all the functions of the heavenly sun moons and stars will take different shape and so we are expecting real dramatic moments around here this is the pórtico dorado la vía de acceso por la que Jesús entró por última vez a Jerusalém cuando y lo aclamaba rey como se puede apreciar hoy en día está tapeado se dice que uno de los gobernantes musulmanes de israel recordó una profecía de mahoma registrada en el corán según la cual cuando Jesús volviera entraría por esa puerta denominada la bella para tomar posesión de Jerusalén y reinar en calidad de rey de reyes temeroso de que Jesús pudiera usurpar esta puerta estará cerrada no se abrirá ni entrará por ella hombre porque el señor dios de israel entró por ella estará por tanto cerrada y que hay del último pasaje de la profecía de daniel después que la roca destruye la imagen entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las heras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra adquirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre esa roca que destruye la imagen simboliza el fin de los gobiernos del hombre sobre la tierra al comparar esa roca con los versículos siguientes la interpretación queda muy clara y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del señor por fin el mundo será gobernado con equidad con verdadera justicia y habrá libertad paz abundancia y felicidad para todos ya no tendrá vigencia la filosofía inhumana y egoísta que entrega el mundo en manos de los poderosos ya no habrá más corrupción vicio delincuencia sobornos e injusticias Jesús sus ángeles y sus seguidores resucitados establecerán un gobierno recto que administrará auténtica justicia para todos y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en poces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra que quebrantó el señor el báculo de los impíos el cetro de los señores toda la tierra está en reposo y en paz cantaron alabanzas milenio es una palabra de origen latino que significa mil años y que ha sido utilizada por exégetas bíblicos para referirse a un espléndido periodo una edad dorada en que reinará la paz en la tierra durante el milenio cuando el anticristo sea arrojado al lago de fuego el diablo que lo poseyó permanecerá atado con cadenas en el corazón de la tierra en el abismo desaparecido este y libre la tierra de muchas de las maldiciones que la quejaron el mundo volverá a ser como en los días de Adán y Eva en el paraíso del Edén porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas y la tierra asolada será labrada y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén de edén y back the picture of garden of Eden God was walking in the garden Adam and Eve are there it was a natural relationship between them it wasn't like today you have to go somewhere to the ends of the earth to go to a revival where people say the spirit of God is moving and you need to go to Toronto you need to go to different places to get that spiritual it was natural experience for Adam and Eve to have God involved in their life I think it will be the same in the millennium God will be part of our life in all the aspects of our life and it would not be something religious it will be natural will be a beautiful relationship of love and harmony between man and God humanity will not be an enemy to each other I mean you know a lion and a lamb cannot dwell together today but also in Yugoslavia for example the Serbs and the Albanians cannot live together and in Turkey the Kurdistan people and the Turkish cannot live together and in Israel the Arabs and the Jews cannot live together in other words the same picture that we see of the animal world this violent action for survival and all this aggression between certain groups of animals to others we see that in humanity in a different way since in the millennium the whole concept of humanity will be different there will be love harmony hate will be gone and all the negative effect of the devil influence of our life and our flesh and all that stuff will not be the prevalent thing but the spiritual aspect of God and our positive aspect of our characters will be the things that will really be you know the strongest emphasis in the millennium I think also nature will behave in the same way I think God will change the heart of animals and I think there will be provision for a lion to eat without a need to destroy or to kill a lamb and I think also their nature will be changed because God will touch the entire creation and in the millennium everything will be under God and with God and I believe also you'll see that it will affect the animals it will affect the birds it will affect you know every creature on the face of earth but have 1000 years the devil will be locked for thousand years and then later on he will be released so there will be some kind of connection to him that we don understand how it will be but those will be immobile and able to influence society for thousand years they are limited in those thousand years with their powers and their ability to influence humanity in the millennial kingdom the world will will use use transport that do not contaminate the environment for example caballos camellos vehicles vehicles animal and majestuosos buques of vela no there will have big cities and big cities and that expires and toxic or no destructive the world will return to a society more agraria the people will live in small and small communities rurales in which imperate the peace no will be retroceso or involucion there will have certain commodities of the era modern and technologies avanzadas but nothing that perjudique a la gente ni al medio ambiente y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años estos ciudadanos del cielo son los fieles de todas las épocas que sirvieron a dios a veces se los denomina los santos resucitados cuyos cuerpos llegarán a ser similares al de jesús después de su resurrección en el milenio quienes posean esos cuerpos gloriosos se relacionarán con la gente común y corriente tal como lo hizo jesús con sus discípulos después de su revivificación ese cuerpo como dice pablo se siembra en corrupción resucitará en incorrupción no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra las escrituras nos aseguran que el reinado terreno de jesucristo durante el milenio será uno de pureza y auténtica justicia es no Las profecías que hemos estudiado en este video son apenas unas pocas de las miles pronunciadas por los profetas de la Biblia acerca de imperios, individuos y acontecimientos internacionales que se han cumplido con pasmosa exactitud. Esos mismos profetas nos han anunciado una y otra vez que Dios establecerá su reino celestial de amor, paz y felicidad y lo gobernará por medio de sus seguidores resucitados. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dios ha dado al hombre ocasión de resolver sus problemas y forjar un mundo de paz y felicidad. Si él no interviniera en esta última hora de la historia del mundo, el hombre probablemente destruiría la tierra y se aniquilaría a sí mismo. Por eso profetizó Jesús, hablando de los postreros días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aunque la Biblia nos dice que el mundo irá de mal en peor, también nos promete que cuando el hombre toque fondo, Dios intervendrá y restaurará la tierra, devolviéndola a su estado paradisiaco original, por lo cual imploran millones de personas desde hace siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 En los dedos de los pies, desmenuzándola. Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Había que sucedería en la historia que Daniel predicó y sucedió. En lo que había hecho con la visión de la imagen que King Nebuchadnezzar había visto con los diferentes poderes que controlan la tierra y lo que sucedió. As we follow that study carefully, podemos ver muy claramente la descripción de la persian empire, de la grega empire, de la román empire, y luego la situación como tenemos hoy, la ley mezclada con iron, cosas que son no son muy claras, como se hacía en el pasado, que tenemos en nuestra modernidad democrática. Y así, cuando sigues eso, puedes seguir un poco de la libro y ver el fulfillmento de algunas de las palabras de los profetas. Así que no es tan así como se hacía. Yo creo que hay algunas cosas que están todavía hidden de nuestros ojos que Daniel talks sobre, y una buena study, una buena study, will open it up before those who already studied along with the book of Revelation, because they are relating to each other. And again, as we come closer and closer to the end time, to the millennium, the whole book of Daniel will be open and clear as it will be fulfilled. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los diez dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen relacionada con Israel. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor, Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio Medo-Persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en oriente y occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi mil años. Tras la caída de Roma, han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen? Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces, en medio de la broma, se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él y de él. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Él y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Arán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara. Ismael se convirtió en padre de las doce naciones árabes que hoy en día ocupan una parte importante de Asia y África. En Génesis 17.20 Dios habla de Ismael. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Al año siguiente, a los 91 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, padre de Jacob, cuyos doce hijos llegaron a ser los patriarcas de las doce tribus judías. Si estudiara usted un mapa interactivo de Israel, vería que prácticamente todos los pueblos o sitios históricos a los que accediera están íntimamente relacionados con alguna profecía. Y de todos ellos, el más emblemático es la ciudad vieja de Jerusalén, que por muchos siglos ha sido capital mundial de la religión y el centro de tres confesiones. Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de seis de cada diez norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento Hebeo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la Tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor. Una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cosido.